Bueno, saludos. Déjenme quitarme esto. Tenemos la distanciamiento social. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el 1 de octubre de cada año para el año que entre, en este caso en el año 2021. Eso hicimos nosotros. En un año, señores, con la pandemia y también el próximo año, un presupuesto de crisis en una situación que hemos recibido un país totalmente quebrado, un país con muchísimas situaciones que se darán a conocer en cada ministerio, la situación de cada ministerio también y en general también del gobierno, su situación fiscal de cómo fue recibida. Y depositamos, como su nombre lo indica, un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos no serán aplicados. Lo que sí el gobierno está muy preocupado es por mejorar la calidad de la salud de la población dominicana. Y para eso, de los cuatro ministerios que han tenido un aumento, está el Ministerio de Salud para mejorar la calidad de la salud, para terminar más de 11 hospitales que se han iniciado y no han terminado, para mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas, como está en ese proyecto de presupuesto.